y para el sector de las compañías aéreas y el turismo en general. Bueno, a continuación le damos la palabra a Fernando Fraile, director general del Instituto para la Calidad Turística Española, que nos va a hablar precisamente de ello, de la calidad del turismo español. Pues muy buenos días a todos. Yo tenía una presentación que no he pensado utilizar, simplemente quiero poner una foto para alegrarnos un poquito después de todas las malas noticias que Felipe nos ha dicho y que por desgracia son ciertos. Pero bueno, cuál sale a lo largo de mi exposición, que va a ser previo. Porque la presentación era muy larga y quiero poneros una foto. Explicaros un poquito, porque seguramente que lo desconocéis y a la gente a quien le llegue estos mensajes igual los conocéis también. ¿Qué es el Instituto para la Calidad Turística Española? Es perfecta, ya sé. Pues pinta gris, ¿eh? No, 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 no. Es un organismo privado, creada por los sectores empresariales, por ejemplo, por Rafa Gallego, como agencia feriante, y todos los sectores empresariales para los que estamos certificando normas específicas de talleres, tantos como 20 y 10 años. En esta ley se recoge bien. Pero además de los sectores empresariales, que es a quienes nosotros representamos, están las tres administraciones, que como ya se ha dicho, todos tienen competencias turísticas, está la Administración General, la Secretaría General del Estado, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios del Perú. Y si hubiese una federación de aldeas, tendría que estar porque las competencias están tan diluidas que llegan hasta las propias aldeas. Para que nos saquemos una idea, hay cuatro grandes pasos antes de obtener una marca, que es lo más conocido, que es la Q de calidad turística. El primero es normalizar, tener normas específicas del turismo, que es lo que nosotros tenemos 20 en estos momentos y algunas nuevas que estamos preparando. En eso participamos de la mano de la mano, porque es el organismo español que hace la normalización, y vamos de la mano. Cada vez que se hace una norma, de cada vez que un sector solicita hacer una norma de calidad, se reúne a un grupo de gente donde están expertos del sector en primer lugar, técnicos de ANOR, de nuestro instituto, de las comunidades, de asociaciones de consumidores y de asociaciones del ámbito de discapacidad, que luego haré una reflexión. Después de un año y medio, tienen una norma, 50, 60, 100 folios, que considera la mejor forma de hacer las cosas para prestar un servicio de calidad en el ámbito turístico en ese sector. Segundo paso, implantarlo. Lo coge el empresario, se encuentra con un tocho de 50, 60 folios, se vuelve medio loco y tiene que cumplirse. Tercer paso, auditar. Hay siete empresas internacionales externas, independientes, que van a ver, a comprobar si cumplen lo que la norma tiene. Y cuarto, que es el que nosotros hacemos, certificar. Verificar, por tanto, que se cumple esa norma y verificar. ¿Bajo qué situación estamos nosotros certificando? Bajo normas UNE. Como son términos que repetimos continuamente, no es otra cosa que una norma española. Normas UNE, que hay 23.000. Nosotros tenemos y gestionamos las específicas para el sector turístico. ¿Cuál sería el siguiente escalón? ¿Qué es en el que estamos trabajando ahora? Normas internacionales. Seguro que a todo el mundo nos resulta familiar las normas ISO 9000, la 14.000, que son normas genéricas. Con una ISO 9000 se certifica lo mismo en una fábrica de cuchillos que un restaurante o la agencia de viajes de la familia. Lo que queremos desde España es que haya en un futuro próximo normas específicas, bajo el paraguas ISO, pero que sean singulares para cada uno de los sectores turísticos. Y que las exigencias sean en España, en Tailandia o en Argentina. Y en eso estamos trabajando. Hay un grupo creado, el Comité Técnico 228, que lo forman ahora mismo 62 países, que lo lidera España, porque todo el mundo reconoce que la experiencia española en normalización y certificación turística es la más importante del ámbito mundial en turismo y estamos liderando esos procesos. Hay algunas diapos y yo la presentación se la voy a dejar a proseguir, porque algunos se me interesa en verla despacio. Pero hay unos cuantos grupos de trabajo y a comienzos de 2012 veremos las primeras normas ISO específicas para el sector turístico. En concreto, la primera que vamos a ver es una de balnearios. Y aquí explico siempre que hay tres grupos, que son balnearios, agua, mineral y medicinal, para eso lo tenemos claro, talasoterapia, agua del mar y SPAS, agua del grifo. Muy rico y muy bien tratado, pero agua del grifo, porque si no te encuentras en la calle Serrano, un sitio que pone calasoterapia y dices, ¿cómo trae este paisano el agua del mar? Hasta aquí ya tiene menos, ¿no? Para que terminamos eso claro. La primera que va a aparecer es la de balnearios, agua, por tanto, mineral y medicina. ¿Cuál es a nuestro juicio el futuro? Las normas cambian casi de continuo, cada tres años hay que revisarlas. Yo pongo un ejemplo, la de Teres que se hizo en el año 98, que fue la primera, cuando se hizo no sabíamos lo que era el WIFI, ¿no? La red inalámbrica. Ahora, en la norma actual a los hoteles de cinco estrellas, se les exige que tengan WIFI en todas las habitaciones. Por poner solamente un ejemplo de que las normas afortunadamente van evolucionando y mucho que es por lo que yo creo que va al futuro en lo que son temas de accesibilidad y de sostenimiento mundial. Es un poco la última reflexión. ¿Hacia dónde creemos nosotros que va el futuro y qué exigencias tienen que ir incorporando las normas? Pues mira, fundamentalmente en temas de accesibilidad. Nosotros estamos trabajando en un proyecto con un grupo de gente, con universidades, con la Fundación Externa de Personas Sordas, porque es bueno saber que en España hay como tres millones de personas con algún tipo de discapacidad. Pero, por ejemplo, un millón de esos tres son personas sordas. Y tener una rampa para subir en silla de aulas nos viene bien a todos, pero no soluciona el problema de acceso a la prestación del servicio inclusivo de las personas sordas. Estamos preparando un proyecto muy bonito, que es para que una persona sorda llegue a un hotel, va a ser el plan piloto, en lengua de signos, que es su idioma, se dirija a un avatar, a un muñeco electrónico, ese muñeco electrónico se lo traduce en moral de la recepcionista y viceversa. Entonces, para que se puedan entender con facilidad, eso es investigación, trabajo y tecnología, y es realmente facilitar los temas de la accesibilidad. Segundo tema, que creemos que tienen que endurecer las normas y por donde va el futuro, sostenibilidad y ambiental. Me decía hace poco un taxista, que es un cantero y sabía, en la radio hablaba del cambio climático y me decía el paisano. Yo esto no sé lo que es, pero seguro que nos va a costar a todos mucho dinero. Bueno, pues esa es una de las claves también, ¿no? La tercera selección aquí, formación permanentemente. Si queremos tener un turismo de calidad, que por esto se inventó el sistema de calidad turística español, para diferenciarnos de otros vecinos, tenemos que tener permanentemente formación. Y como en tantas otras cosas, como en la vida misma, aquellos que son capaces de anticiparse al futuro, tienen más posibilidades de éxito. Nosotros entendemos que lo que se comenzó en los años 90, de una apuesta diferenciadora por la calidad, tiene que continuar, tiene que ir modificándose, y la especialización, unido a estos otros conceptos que os he dicho, será la clave de que consigamos mantener a España liderando el proyecto turístico, ¿no? Bueno, os pongo la última diapo, así es que la encuentro. Creo que estoy en la otra vez. Y la presentación también está vuestra respuesta, ¿no? Esta. Así que gracias. Gracias.